Energía, la que siempre creo, de oscura se torna en algún momento Cambio el plan y de a poco entro, en el bosque de mi coco interno Vas y sediento por la larga espera, de una fuerte tormenta ya que escasean Gotas de agua, quiero de buen rap, con el sonido de los buenos en el drama en paz Varios son los duendes que me hablan, parece que mi alma en varias partes partida está A la mitad de esta senda forestal, no sé cuál camino deba tomar El flow es espacial, su forma especial, mi venza radica para radicar el mal El flow es espacial, su forma especial, mi venza radica para radicar el mal El flow es espacial, su forma especial, mi venza radica para radicar el mal El flow es espacial, su forma especial, mi venza radica para radicar el mal El flow es espacial, mi venza radica para radicar el mal El flow es espacial, su forma especial, mi venza radica para radicar el mal Es pura sensación de la jornada diurna Esto evoluciona de forma blanca Y comociona mi rima única Última túnica de la sapiencia pura Lo que tú criticas para mí es basura Es la variación de mi locura Métricas que crean sensaciones puras Métricas que crean sensaciones puras Erradicar el mal Energía La que siempre creo Energía Radicar el mal Energía La que siempre creo 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 La que siempre creo